La necesidad de fortalecer los programas de educación no son prioridad para el gobierno y eso se puede demostrar si analizamos el objetivo final del proyecto de educación dual. En síntesis, busca debilitar la educación pública y precarizar el empleo. Creo que lo que está promoviendo el proyecto es más bien una desvalorización del trabajo del joven. En la medida en que el joven va a ir a la empresa, va a hacer prácticamente lo que hace un empleado de la empresa, pero claro, para la empresa, como es un convenio que no es laboral, sino un convenio que es más que todo civil, educativo, y lo ven como una formación educativa, entonces al final el joven no va a ganar, o que le van a dar una, no sé si puede llamarlo una limosna o algún donativo. Ya bien la beca podría ser sencillamente un almuerzo y los pasajes del bus, lo cual es un precio muy bajo por el sacrificio a futuro que esta persona está haciendo, o sea, es una persona que se está quedando sin educación, que está cerrando sus oportunidades de continuar creciendo en la vida a cambio de un almuerzo. Podría ser que simplemente después de los tres años sean expulsados nuevamente de la empresa, otra vez están sin trabajo, otra vez están sin una opción laboral, y la empresa simplemente lo sustituye por otros trabajadores, por otros estudiantes que vienen en las mismas condiciones, sin un salario, sin un seguro social, sin una serie de garantías laborales. Muchas gracias, mucho gusto, atrás vienen más chicos, vamos a tener mano de obra barata. Nos preocupa muchísimo que un estudiante se vea endulzado por esos ingresos, que para ellos puede ser mucho, pero en realidad es muy bajo, no tiene garantías sociales, no cuenta con un montón de situaciones, y que se endulcen ellos con eso y que a la larga quieran dejar ya propiamente lo que es la educación formal para dedicarse a un ambiente laboral que no es apto para ellos, porque todavía ni tienen la edad y no tienen las condiciones. En ese momento no se sabe con qué condiciones va a ir el estudiante a una empresa. ¿Quién va a pagar las pólizas? ¿El papá? Yo en una empresa, me la paga el jefe mío. Va a manipular una máquina que le puede provocar un daño físico, y quién se va a hacer cargo de cuidar a ese joven, y si de que pase algo, quién se va a hacer cargo de sustentar, de manejar esa situación. Se pierde lo que es la verdadera iniciativa de los colegios técnicos profesionales, que es preparar estudiantes en una forma más integral, y que se puedan adaptar casi que a cualquier empresa, pero si lo llevamos a una única empresa, solo eso van a aprender y no se van a poder desarrollar. Ellos están aprendiendo meramente un oficio mecánico, que a cómo va el avance tecnológico en estos tiempos, podría ser que ya dentro de unos cinco años, el conocimiento técnico que han adquirido sea completamente obsoleto. Por ejemplo, actualmente yo trabajo con la especialidad de banca y finanzas, y ellos reciben cuatro horas de inglés técnico por semana, aparte del inglés académico que ellos reciben. ¿Qué pasa si ellos llegan al Banco Nacional, el Banco Nacional les dice, nosotros no necesitamos inglés? Entonces, ¿qué va a pasar con mis lecciones de inglés en banca y finanzas? ¿Me las quitan? ¿Me las reponen? ¿Cómo hacemos? No nos dicen, o sea, no tenemos un conocimiento exacto de qué va a suceder o cómo va a trabajar el docente. El proyecto establece que una vez instaurado en los colegios técnicos, se deben eliminar las materias académicas y especiales, es decir, los docentes que imparten biología, química, matemáticas, españoles, estudios sociales, son completamente prescindibles dentro de un modelo de centro educativo dual. Hay un montón de incógnitas porque, como todo, no nos vienen a aclarar exactamente cuál va a ser el horario, cómo se va a trabajar, o vamos a estar en el colegio haciendo qué. ¿Por qué no toman estos colegios que ya existen, los modernizan un poquito, arreglan, porque hay colegios que se están cayendo? ¿Qué le va a pasar a una chiquilla y un chiquillo de 15 años en una empresa cuando no están listos todavía, ante un garañón o una garañona que tiene 15 o 20 años de estar ahí y ellos ni siquiera pueden defenderse? ¿Cómo serán manipulados cuando sus salarios no puedan ser mayores a 300, 400 mil colones, porque no serán profesionales? Los chicos allá van a la empresa donde la empresa tiene aulas con las herramientas que usan sus operarios para trabajar, las tienen ellos para practicar. Aquí nuestras pequeñas empresas podrían dar ese servicio a los chicos. Ahí lo dejamos de incógnito, ¿verdad? Porque no es lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!